Marco Barbarico. Aunque era su hermano Agostino, el predestinado a la grandeza, Marco también dejó huella en la historia de Venecia. Convertido en un tirano desde que aprendió a andar, si quería cualquier cosa, la tenía. Hay registros sobre sus joyas, flotas enteras de barcos y otros caprichos pagados por su familia o encargados por él mismo. Y está su vida privada. Al parecer, la esposa de Marco, Carlota, estuvo casada con su escolta, Dante Moro. Dante era capitán de la Guardia Urbana y heredero de una de las familias más ilustres de Venecia. Se supone que Marco era íntimo amigo suyo, pero fíjate, Marco decide que quiere a Carlota. En la religión católica, el matrimonio es hasta que la muerte os separe y Marco es creyente, así que organiza un ataque contra Dante. Dante recibe tres puñaladas en el cuerpo y una en la cabeza, pero no muere y se recupera con graves daños cerebrales. Dante se convierte en un niño. ¿Qué hace entonces Marco? Pues contrata a Dante como su guardaespaldas y hace que firme una confesión para anular su matrimonio. Marco toma a Carlota y conserva a Dante como esclavo personal. ¿Qué tío más majo? ¡Ah! 2007. Joder, pues escúchame. Si en 2007 tal, más no se puede pedir. ven a ver lo que el orgullo, la belleza y los años de experiencia. Ah, la próxima vez será. Ahora, también te digo que si es un juego de película y era un juego decente, ya no bueno. ¿Decente? Eh... Suficiente. Porque por ley, eh... juego de película, juego malo. Normalmente. Nostalgia, ¿no? Bueno, monja, monja. Teodora, Teodora, te presento al hombre con más talento de toda Venecia. Madonna. Perdón. Hermana Teodora. No te consideraba un tipo tan religioso. Depende de tu concepto de la religión, hijo mío. No solo hay que dar alivio al alma de los hombres. Ven con nosotros, Ezio. Tómate una copa con estas damas. ¡Asesino! ¡Criminal! ¡Ha degollado a Lucía y le ha robado el dinero! Pero si es verdad que posees tantos talentos, Ezio. ¡A por él! No te acerques más o mataré a otro. ¡No me obligues a matar a más! ¿Quién demonios eres tú? ¡Aléjate de mí! ¡O los mato a todos! ¡Lo juro! ¡Márchate, Ezio! ¡No pasas! ¡Cógedle! ¡Ozmo! ¡Cógedle! ¡Pero que empezaremos por amputarle... ¡Cógenle! ¡Cógenle! ¡¿Un doctor? ¡¿Una ...? Pues entonces sí que tiene que ser mínimo decente Porque para haber hecho un remaster Para que alguien decida Gastar más dinero en un videojuego Todas te damos las gracias, Edson Porque siempre hay problemas allá donde vas Antonio, supongo que sabrás por qué estoy aquí Supongo que para librar a Venecia de Marco Barbario Ya hicimos esto en otra ocasión Y este nuevo Dogo Templario es aún más estúpido que el anterior Lo malo es que nunca sale de palacio Sí, excepto esta noche Marco no se perdería el carnaval ¿Cómo lo sabes? Está preparando la fiesta mayor de toda la ciudad Pero entrar en ello no será fácil Para ello necesitarás una máscara de oro Si estás pensando en fabricarte una Ten en cuenta que están controladas Por suerte para ti Tengo una idea Para ver si te conseguimos una máscara ¿Qué ocurre, hijo? ¿Has venido a pedirme algo? Sí Perdóname, pero ¿Cómo es que llevas hábito de monja si no lo eres? ¿Quién ha dicho que no? De hecho, estoy casada con el señor ¿Y aún así regentas un burdel? ¿Y trabajas como cortesana? Yo no veo contradicción en ello La forma en que practico mi fe Y lo que hago con mi cuerpo Son decisiones que solo yo puedo tomar Como a muchas otras jóvenes La iglesia me atraía Pero los creyentes de esta ciudad Me decepcionaron Los hombres llevan a Dios en su cabeza Como una idea Pero no lo sienten en su cuerpo Ni su corazón Los hombres deben aprender a amar Para obtener la salvación Mis chicas y yo Se enseñamos a hacerlo Como ninguna iglesia admitía mis ideas Cree la mía propia No es muy convencional Pero mis cuidados Fortalecen el corazón de los hombres Y endurecen otras cosas Me temo ¡Signores, señores! Venid todos, por favor Los juegos del carnaval van a empezar ¿Quién se atreve a competir Por este magnífico premio? Este año, como todos La Máscara de Oro Permitirá entrar A una sola persona Al baile privado De nuestro amadísimo Dogo ¡Animaos para conseguir Esta excepcional recompensa! Venid y competid La persona que venza En todos y cada uno De los cuatro juegos Será invitado personal Del Dogo esta noche A ver si lo consigues, Ezio ¡Señores, señores! ¡Bienvenidos, caballeros! ¡Ganéis o perdáis! ¡Os aseguro que este va a ser Vuestro juego favorito! ¡Señoras! El juego consiste en lo siguiente Todas las damas del distrito Llevan lazos Vuestra misión es obtenerlos Quien consiga más lazos Antes de que se cumpla el tiempo Estará un paso más cerca De la Máscara de Oro ¿Tenéis algo para mí? ¡Venla a mí! ¿Puedo ir con vosotras? Hoy os veo a todas guapísimas Hola, señoras ¿Te importaría darme un brazo? Hola, señoras Bueno, este es literalmente Hoy os veo a todas guapísimas El favorito de... De... De Ezio, ¿sabes? Ezio lo tiene fácil aquí Lo tiene muy fácil O sea, a Ezio le dan el lazo Y lo que quieras ¿Puedo ir con vosotras? ¡Ya tenemos ganador! ¡Ganador! ¿Has conseguido más lazos Que ningún otro? Demostrando que eres el favorito De las damas Estás un paso más cerca De alcanzar La gran recompensa ¿Son las seis ya? ¿Son las seis ya? ¿Quién es el signo? ¡Bembenuti! ¡Bembenuti! ¿Estáis listos para poneros a prueba En un juego de velocidad y resistencia? Diversos obstáculos os aguardan El juego es sencillo Pero terminar resulta casi imposible Empezad cuando estéis listos El primer concursante Que va a dar el récord Estará más cerca De la máscara de oro Este hombre va a... ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Has ganado! ¡Eres el hombre más rápido y fuerte de Venecia! ¡Ya estás a un paso menos del gran premio! Se le huelen, ¿eh? Se le huelen, ¿eh? Desde una semana, su base deberá estar en un marazo del Roro. El Arbitrion será el propio. El globo importa que el pueblo puede matar palomas a su atorco, siempre que no sea pensajera... Tú no puedes bajar. Todo por cada tiempo... ¡Ah, mierda! Vale Joder, es que vaya hostia, me meten los martillos, tío ¿Cómo? Su ejecución será pública y tendrá lugar en la plaza de San Marco Aralba, dentro de dos días ¡Atención! Una reciente inundación en el nido, en frente del distrito de la ciudad ¡No! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! Y ahí no ha pasado nada No te preocupes, tío Estoy haciendo lo que posiblemente son las misiones más porculeras de todo el juego O de toda la saga incluso Las de asesinato ¡Ah, mierda! 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 ¡Ah! Imagino que debito, ¿no? ¡Ah! Imagino que debito, ¿no? ¿No? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, morirás! ¡Diten que hay cierto malestar entre las pilas otomanas! ¡No voy a morir! ¡Tú no puedes subir aquí! ¡Lárgate! ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Ya? ¡Aviso! Todos los viajeros procedentes de la costa baja de Dalmatia deben ser examinados por un doctor debido al reciente error de una plaga. Por favor, acudid lo más rápido posible. Es por el riesgo de todos. ¡Atención! ¡Ha habido un naufragio! ¡El San Peletino ha informado de que el vencance de Aels se ha ungido por favor! ¡Aaah! 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 Vale, es que te iba a decir justo eso, que... ...que... ...siempre débito, nunca crédito, tío. ¡No seas tímido! ¡Puedes pasar! ¡No seas tímido! y creo que este es el último porque por cada cosa que desbloqueamos son tres misiones si no me equivoco no seas típico 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 ala estaba por culo y en efecto eran tres no seas típico 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 ¿Me parece un cero más? El cockpit. Un paso al frente. ¡Benvenuti! ¡Benvenuti! Las reglas del juego son muy simples. Capturar la bandera del vecino y llevarla a vuestra posición de inicio para marcar. Si el otro bando tiene la bandera, tendréis que derribarlos para robárselas. Si sois los primeros en capturar la bandera tres veces, la máscara de oro puede ser vuestra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Tenemos un ganador! ¡Has capturado la bandera del enemigo sin perder la tuya! ¡Demostrando que eres un guerrero sin parangón! ¡El premio está cerca! ¡Gracias!